Esta es la selva alta del Perú, la región que se encuentra en el lado oriental de la cordillera de los Andes. A este territorio se le conoce con varios nombres. Algunos le dicen el bosque de neblina, otros los Andes amazónicos, la rupa rupa, la ceja de selva o simplemente la montaña. Aquí el relieve terrestre está formado por interminables montañas que tienen entre 1800 y 2500 metros de altitud, cubiertas de abundante y enmarañada vegetación y cortadas en hondos acantilados, al fondo de los cuales serpentean los ríos. El clima de este lugar es extremadamente caprichoso. En las mañanas todo amanece cubierto por un denso manto de neblina. Al mediodía hace un calor intenso y en las noches el frío es casi igual al de la puna. Esta es una tierra de hermosas cataratas y cascales. El agua de las lluvias se reúne en las cumbres y luego se precipita desde grandes alturas saltando entre las rocas. Las aguas blanquísimas y muy frías forman primero alegres arroyos, luego riachuelos y finalmente poderosos ríos que viajan miles de kilómetros hasta desembocar en el océano Atlántico. A pesar de su agreste apariencia, el interior de estos bosques es un lugar hermoso y apacible, donde las plantas compiten en silencio por conseguir un poco de la luz que se filtra entre las copas de los árboles. Aquí crecen unos helechos gigantescos, con ramas tan anchas que parecen palmeras. Otros cuelgan suspendidos de los árboles, formando delicadas cortinas. Las bromelias se instalan sobre los troncos más altos para asegurarse algo de la luz, mientras que los líquenes cubren completamente las ramas de los árboles, dándoles un aspecto un tanto fantasmado. Los habitantes más notables de este verde universo son las aves. Basta mirar con atención entre las ramas para descubrir muchas de ellas. Algunas buscando comida, otras preparando sus nidos, revoloteando encima de las flores que ofrecen néctar o esperando que pase algún insecto distraído para devorarlo. La mayoría de estas aves son típicas de la selva alta. Solo viven aquí, y no es posible hallarlas en ninguna otra región de nuestra patria. Caminar por el interior del bosque de neblina no es tarea fácil. Las ramas, hojas y raíces aéreas se entrecruzan, formando una barrera infranqueable que es necesario abrir a fuerza de machete. Una trocha apenas dura unos días, antes que la selva vuelva a cubrirla con nuevas plantas. En el noveno día de nuestra expedición al Gran Pajatén, estamos avanzando por el interior del Parque Nacional del Río Aviseo, una zona protegida que está ubicada en el departamento de San Martín, dentro de lo que antiguamente fueron los dominios de la gran civilización de los chachapoyas. Entre todas las culturas que se desarrollaron en el territorio peruano antes de la época de los incas, los chachapoyas fueron uno de los pocos que lograron habitar la selva alta, venciendo las enormes dificultades que plantea esta geografía. Los restos de sus poblados y centros ceremoniales todavía existen, escondidos en estas montañas, pero encontrarlos es un verdadero desafío para cualquier visitante. Para orientarnos mejor en el interior del bosque, decidimos establecer nuestro campamento base en un lugar llamado La Playa, situado a las orillas del río Montecristo. Un afluente del río Aviseo, que a su vez alimenta al gran río Huayaga. Aquí vamos a permanecer por 20 días, haciendo visitas cortas a las ruinas que forman el conjunto arqueológico. Previamente, los guías nos avisan que estas selvas no ofrecen absolutamente nada para comer. Por eso, las provisiones que hemos traído deberán alcanzar no solo para nuestra estadía, sino también para el camino de regreso. Lo primero que uno descubre al recorrer los dominios de los antiguos Chachapoyas, es que ellos no construyeron sus pueblos junto a las orillas de los ríos, sino en las cumbres de las montañas. La mayoría de los restos arqueológicos se encuentran a una o dos horas de caminata arriba del cauce del río. Mientras mastica unas hojas de coca, nuestro guía Rogelio dice que primero iremos al gran pajatén, que es el sitio más lejano. Los guardaparques nos llevan por en medio de la selva, siguiendo algún camino imaginario que solo ellos conocen. Luego toman por angostos desfiladeros que suben a lo más alto de los cerros. Y de rato en rato, también nos vemos obligados a trepar a los árboles para buscar alguna señal de las ruinas. La vegetación es tan tupida que aún los guías más expertos pierden el rumbo por momentos. Realmente da la impresión de que cada expedición que llega debe redescubrir el lugar. En una de esas trochas, el arqueólogo Miguel Cornejo encuentra repentinamente algunos rastros de muros y escaleras de roca, escondidos entre la maleza. Avanzamos hacia allí y notamos que al lado de esa construcción, continúan otras más, todas de piedra, recubiertas de musgo antiguo. Ahora sabemos que al fin, hemos llegado al Gran Pajatén. El pueblo que construyó estos edificios circulares existió hace más de 1500 años, en un tiempo en el que los incas ni siquiera se habían asomado a la historia. Estas construcciones son el testimonio de la presencia de los chachapoyas en la selva alta. La prueba de que fueron capaces de vivir aquí, levantar sus casas y adoratorios, y venciendo a la selva, cultivar la tierra para producir alimentos. La vieja ciudadela del Gran Pajatén está toda cubierta de musgo y líquenes, pero tiene una fuerza misteriosa que impresiona al visitante. En cada pared hay un símbolo grabado en roca, un diseño zoomorfo o una figura con rasgos humanos, que parece observarnos mientras avanzamos por los angostos corredores que separan las construcciones. Aquí el tiempo parece haberse detenido esperando el regreso de los señores de estas tierras. Ni la selva ni los rigores del clima han podido destruir totalmente los recintos circulares. Después de 15 siglos, las paredes aún se mantienen firmes. Sólo los techos y algunas escalinatas han cedido al paso del tiempo. El arqueólogo nos hace notar que casi todas las casas tienen dos pisos, separados por un aleo o voladizo de piedra que protege a las figuras que están en los muros inferiores. A pesar de que tuvieron que construir en un terreno tan irregular como es esta montaña, cada pared mantiene hasta ahora un nivel exacto. En la parte central de la ciudadela destaca un edificio de más de 4 metros de altura, con una imponente escalinata que hace suponer que fue un templo o un lugar de culto. El muro inferior está totalmente decorado con símbolos geométricos y figuras de forma humana. A primera vista aparecen una fila de danzantes o criaturas mágicas practicando algún acto ritual. Todas llevan un gran tocado o corona de plumas en la cabeza y sus cuerpos están formados por delgadas lajas incrustadas con gran maestría en la pared. Los ojos de piedra miran al vacío, mientras sus brazos y piernas se extienden, formando una especie de ronda que circula todo el edificio. ¿A quiénes representarían estas figuras? ¿Serían dioses o seres humanos divinizados? ¿Qué importancia tendrían en la vida de los chachapoyas? ¿Y los cóndores que aparecen en los otros recintos serían también dioses o tal vez el símbolo de poder de algún cacique? ¿Qué fue finalmente el gran pajatén? ¿Una ciudad o un gran centro ceremonial? Las preguntas van surgiendo una tras otra, mientras observamos cada una de las construcciones. Definitivamente un pueblo que dedicó tanto esfuerzo para levantar una ciudadela de piedra tan bellamente adornada en la cumbre de una inhóspita montaña, debía tener algún objetivo claro. ¿Pero cuál era ese objetivo? Desde los primeros días del descubrimiento de la ciudadela del Gran Pajatén, lo que más llamó la atención de los arqueólogos fue el audaz estilo arquitectónico utilizado por los antiguos chachapoyas. Estos edificios circulares no se parecen en nada a las construcciones realizadas por otros pueblos prehispánicos en la costa o la sierra del Perú. Ni siquiera los incas tuvieron esta habilidad para decorar los muros de sus residencias. Las piedras con que levantaron las paredes son bastante comunes. Las pudieron encontrar fácilmente en los flancos de las montañas, donde abundan las canteras de roca arenisca, que es relativamente fácil de trabajar. Pero el diseño de las figuras de las fachadas necesitaba otro tipo de piedra, más estilizada. Para eso recurrieron a la roca pizarra, comúnmente conocida como laja, muy resistente a la lluvia y los elementos. Ellos cortaron las lajas en forma de losetas y las fueron intercalando con gran maestría entre los muros, para dar forma a sus misteriosos personajes. Así nació esta mágica figura antropomorfa. Y así también dieron vida a los cóndores que adornan varios de los muros. La técnica de decorar, de decorar los símbolos... El doctor Federico Kaufman-Deug, que ha estudiado durante muchos años la cultura de los chachapoyas, nos muestra otro de los elementos decorativos típicos de este pueblo. Los zigzags de piedra, que aparecen en casi todos los muros y que tenían un especial simbolismo. Esto no es simplemente un dibujo geométrico bonito, que les ha gustado, sino que tiene su simbología, su significado propio. Bien, la contextura, el vaivén de esta figura hace pensar en una serpiente, hace pensar también en alas, en aves, aves muy estilizadas en sucesión, en hilera. Ahora, eso no tiene nada de particular que haya sido aves y de serpientes. Y otra cosa más, la serpiente al mismo tiempo figura el río, las acequias, las quebradas. Las corrientes de agua que se... O sea que todo esto tiene que ver con culto al agua, con simbología que atrae al agua, con lo que llamamos, en términos antropológicos, la pluvio magia, la magia de hacer llover a través de ceremonias. Según Kaufman Doig, el esmero que pusieron los constructores en la decoración de los edificios, sobre todo en los más grandes, indica que el gran Pajatén no fue un asentamiento humano propiamente dicho, sino la residencia de una élite, un grupo de gente importante que se encargaba de la administración del trabajo y las ceremonias religiosas. En el mismo Pajatén, en lo que son las construcciones, ahí estaba la élite gobernante, tanto de culto, de religión, como de la administración de la producción de los alimentos. Como todas las civilizaciones a lo largo de la historia, la principal preocupación de los chachapoyas fue la producción de alimentos para atender las necesidades de su creciente población. Entonces, si rendían culto a algún dios, debería ser a aquel que podía hacer producir la tierra y multiplicar el ganado. Durante algún tiempo, los arqueólogos pensaron que estas figuras representaban tal vez a sacerdotes o guerreros en algún tipo de danza ritual. Pero ahora se sabe que no son seres humanos, sino la imagen de la misma madre tierra, la que da de comer a sus hijos. Estas figuras representan a seres femeninos, en primer lugar, pero encumbrados. Femeninos, ¿por qué? Porque simplemente se ve que no tienen genitales, sino vulva. Y en segundo lugar, parece que estuvieran alumbrando. Está además en posición de dar a luz. Si ustedes ven, esa es la posición clásica de dar a luz andina, de con las piernas separadas, sentada, no echada como en otras culturas. Y miren ustedes lo curioso. La barriga, la barriga está diseñada en esta forma y no en forma cuadrada o rectangular. ¿Por qué? Porque aparentemente están alumbrando y el ser que alumbran está todavía en el seno materno. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, se trata de la Pachamama, de la procreadora, de todo, de todo, de los hombres, no solamente de los hombres, sino también de los animales y de las plantas. El doctor Kaufman Doig sostiene la teoría de que la cultura de los Chachapoyas fue el resultado de una paulatina migración de pueblos procedentes de la Sierra Norte que alrededor del año 300 después de Cristo comenzaron a penetrar en la selva alta en busca de nuevas tierras de cultivo. Llegaron a la selva, aprendieron a construir andenes y terrazas, levantaron poblados y centros ceremoniales para pedir el apoyo de los dioses y poco a poco desarrollaron una cultura propia hasta convertirse en una importante civilización. Pero el principal motivo para ocupar esta región fue la agricultura, algo parecido a lo que siglos más tarde harían los incas cuando pasaron de la cordillera a la selva y construyeron Machu Picchu. ¿Fue el gran Pajatén el Machu Picchu de los Chachapoyas? Efectivamente, parece que esa es la definición más correcta. Y esa afirmación se vio fortalecida cuando pocos años después del descubrimiento del Pajatén, los arqueólogos hallaron en un acantilado cercano las tumbas de los señores que fueron los administradores y sacerdotes de esa ciudadela. Una característica especial de los Chachapoyas, aparte de su singular arquitectura, fue la costumbre que tuvieron de colocar las tumbas de sus difuntos en lugares altos y casi inaccesibles. El acantilado que conserva las tumbas del Pajatén está ubicado a 2.660 metros sobre el nivel del mar, en un farallón de roca viva, al cual se sube en tres horas de difícil caminata. Estos mausoleos estuvieron escondidos por la vegetación durante cientos de años, hasta que fueron casualmente descubiertos por un grupo de guaqueros de patás que buscaban tesoros precolombinos. Lo primero que se ve al llegar son los restos de los muros de adobe que protegían las tumbas excavadas en la roca. Detrás de estas paredes se colocaban las momias de los personajes. Realmente son tumbas sencillas, sin el esplendor que tenían los entierros de los grandes señores de la costa o la sierra. Sin embargo, el arqueólogo Miguel Cornejo que nos acompaña en la visita nos dice que estos restos pertenecen a una primera etapa en la historia de los chachapoyas. cuando ellos progresaron y tuvieron un mejor nivel de vida en la selva alta también pudieron construir mejores tumbas pero esas están más arriba. de los chachapoyas. De los chachapoyas. Las tumbas de los señores que gobernaron el Gran Pajatén están ubicadas en la parte más alta de un acantilado que domina todo el valle del río Montecristo. Desde arriba apenas se distingue la cinta plateada de este río que hace años fue confundido con el río Pajatén. Realmente las ruinas deberían llamarse Gran Montecristo porque están en este valle y no en el del Pajatén que corre muy lejos detrás de las montañas. Los habitantes del Gran Pajatén escogieron este farallón no sólo por la magnífica vista que posee sino también porque está orientado hacia el este de tal forma que las momias de sus antepasados pudieran mirar el amanecer todos los días de su muerte. Desde el primer momento uno puede darse cuenta de que estos mausoleos fueron construidos para sepultar a gente muy importante. La decoración y los colores de los muros tienen una elegancia especial típica del estilo arquitectónico de los Chachapoyas. Se trata de un conjunto de torreones circulares de cuatro metros de alto hechos de piedra y laja y hábilmente colocados en un refugio rocoso a más de 500 metros de altura sobre el terreno. Las construcciones están perfectamente adosadas a la pared de roca que ha sido excavada para formar una especie de techo que las protege de las lluvias. Las ventanas servían para introducir los fardos funerarios y también para dar aire al interior de las tumbas evitando el deterioro de las momias. Realmente los ingeniosos Chachapoyas no pudieron escoger mejor lugar para proteger los cuerpos de sus antepasados porque en estas viviendas en miniatura estaban a salvo tanto del clima de la selva como de los profanadores de tumbas y podían asegurar totalmente su existencia en la otra vida. Las paredes de estas construcciones estuvieron recubiertas con una arcilla pastosa pintada con colores amarillo y rojo vermellón que es característico de todos los sitios fúnebres de esta cultura. Para darle mayor protección a los muros los arquitectos Chacha colocaron en los techos una rueda de aleros de laja que servían para escurrir el agua de la lluvia. El detalle más impresionante de estos mausoleos que causó el asombro de los arqueólogos fue descubrir que una de las tumbas estaba adornada con seis ídolos de madera que representan varones desnudos con los genitales muy abultados. nunca antes se había encontrado ídolos de madera en su sitio original casi siempre estos fueron saqueados por los huaqueros o habían sido destruidos en el pasado por los sacerdotes extirpadores de idolatrías que perseguían estas figuras para destruirlas en nombre del cristianismo pero estos se salvaron milagrosamente gracias a su inaccesible ubicación en la selva alta las tallas alcanzan los 60 centímetros de alto fueron hechas en una madera muy dura que luego recubrieron con arcilla y pintaron de color crema los arqueólogos calculan que deben tener unos 700 años de antigüedad que fueron colocados allí en la época de mayor esplendor del gran pajatén probablemente el tamaño de sus sexos tiene que ver con los ritos de fertilidad y ofrendas a la tierra que practicaban los antiguos desde un primer momento las figuras fueron bautizadas con el nombre de pinchudos el doctor Kaufmann Deutsch que fue el primer arqueólogo que llegó a este lugar recuerda como se originó ese nombre y apenas llegamos y vimos la primera de estas torrecitas donde están colgando los ídolos de madera o tallas antropomorfas de personas desnudas con sexo exuberante si se quiere lo primero que dijo este amigo que era tan gracioso Manuel Asho dijo mire doctor los pinchudos y ahí se quedó con ese nombre él le dio el nombre los pinchudos nosotros ya lo hemos hemos divulgado hemos difundido ese nombre en la literatura ya oficial especializada efectivamente el nombre quedó para siempre y así se conocen entre los arqueólogos a estos mausoleos como las tumbas de los pinchudos aunque la gente del lugar también se refiere a ellos como los entierros de los gentiles ¿cuánto tiempo y esfuerzo habrá costado a los antiguos chachapoyas construir estas cámaras funerarias? ¿cómo subieron sus materiales hasta el acantilado? ¿cuántas momias depositaron en los mausoleos? ¿qué significaban para ellos los colores amarillo y rojo que aplicaron a los muros? hay muchas preguntas que aún no tienen respuestas lo único que se sabe con certeza es que fue su enorme respeto por los muertos y su firme creencia en la otra vida lo que los llevó a proteger con tanta devoción los cuerpos de sus personajes importantes otra cosa que llama la atención en las tumbas de los pinchudos es el buen estado de conservación de la pintura funeraria que utilizaron los chachapoyas aún hoy después de 700 años y del destructivo clima de la selva todavía mantiene su color y su brillo ¿de qué estaría hecha? los investigadores creen que emplearon básicamente tierras de colores como el ocre y en otros casos el sinabrio una sustancia que se obtiene destilando el mercurio y con la cual se consigue ese color rojo vermellón que aparece en casi todas las tumbas pero si no disponían de esos productos también pudieron apelar a los ingredientes más sencillos que tenían a la mano en su territorio el profesor Boris Márquez experto en arte precolombino nos enseña una técnica que pudo haber sido usada para fabricar pintura funeraria en ese tiempo el primer ingrediente son las semillas de achiote una planta muy común en la región de la selva también se necesita algo de musílago esa sustancia viscosa que contienen los cactus y que posee la propiedad de hincharse en contacto con el agua los investigadores tuestan las semillas a fuego lento luego las muelen en un batán hasta convertirlas en un polvo muy fino mezclan el polvo con el musílago agregan agua y obtienen una pasta rojiza que puede variar de tonalidad dependiendo de cuánto tiempo se tostaron las semillas ahora tenemos un poco de esa pintura natural que bien pudieron usar los artistas del pasado boris la prueba trazando algunos de los diseños geométricos que fueron tan típicos del pueblo chacha y se muestra satisfecho con el resultado pero será tan durable como los pigmentos de los chachapoyas bueno habría que esperar 500 años para saberlo pinchudos y el gran pajatén forman un solo conjunto arqueológico en las montañas de la selva alta uno fue el centro ceremonial y la residencia de los administradores de la producción agrícola y el otro el cementerio exclusivo de la clase gobernante para un pueblo que dedicó tanto esfuerzo a colonizar esta región y que creyó firmemente en la eternidad de la existencia debe ser una satisfacción saber que sus edificios y mausoleos todavía causan la admiración de la gente que ahora los observa desde las puertas de un nuevo milenio después de visitar las ruinas del gran pajatén y los pinchudos los guías nos conducen por una red de trochas casi invisibles que bordean las montañas y descienden al cauce del río monte cristo si no tuviéramos a estos hombres expertos conocedores de la zona seguramente no podríamos caminar ni 100 metros sin perdernos en la selva ellos también llevan las provisiones que vamos consumiendo según avanzamos en nuestra exploración desde nuestro primer campamento ubicado en el sector llamado la playa hemos recorrido casi 35 kilómetros entre las montañas y ahora nos dirigimos a un sector denominado la palma en donde viven animales típicos del parque nacional del río Aviseo el camino es difícil hace calor y las constantes subidas y bajadas nos obligan a parar cada cierto tiempo para recuperar las fuerzas en estos descansos los guías aprovechan para masticar las hojas de coca que siempre tienen al alcance de la mano la mayoría de estos hombres vienen acompañándonos desde la sierra de Pataz algunos usan cascos porque también trabajan como mineros en sus pueblos la costumbre de masticar o chachar hojas de coca está muy difundida entre ellos realmente no emprenden ningún viaje si no llevan consigo sus bolsas con coca más las pequeñas calabacitas que contienen la cal con la que acompañan el chachado al acto de masticar la coca ellos le dicen bolear probablemente por las bolas que se forman en sus mejillas cuando lo hacen durante el viaje durante el viaje hemos aprendido que nuestros guías no miden las distancias en horas ni kilómetros sino por cuántas boleadas se necesitan para llegar a un lugar en este sector del bosque encontramos algunas pavas de monte reposando entre las ramas de los árboles son muy tímidas probablemente por la intensa cacería de que han sido objeto aquí también abundan las tucanetas y los trogones aunque todos tratan de camuflarse lo mejor que pueden entre el follaje repentinamente vemos moverse un animal pequeño y oscuro en el suelo del bosque parece que va rastreando algún olor o buscando algo para comer entre las plantas se trata de un picuro un roedor que sólo vive en las montañas de la selva alta y al que también le dicen agutí su pelaje oscuro con líneas moteadas es un buen camuflaje cuando se queda quieto porque lo mimetiza bien entre las luces y sombras de su medio los picuros son animales esencialmente nocturnos pero a veces salen a buscar comida en el atardecer exponiéndose a ser capturados por los jaguares que son sus peores enemigos de día tienen muy mala visión sin embargo eso no les impide encontrar sus hojas favoritas para alimentarse los largos bigotes del animal actúan como sensores muy especializados les indican los cambios de temperatura la textura de las plantas y hasta los más ligeros cambios en el aire que puede provocar el movimiento de un enemigo casi siempre andan solos olfateando el suelo del bosque en busca de los frutos caídos que es lo que más les gusta sus dientes poderosos pueden trozar fácilmente las cáscaras y cortezas y también cortar el tallo de una planta de considerable tamaño de rato en rato se quedan muy quietos como escuchando los sonidos del bosque antes de decidir en qué rumbo continuar y luego prosiguen su camino a diferencia de la mayoría de las especies de roedores que se reproducen con mucha rapidez el picuro solo tiene una cría dos veces al año por eso su población está amenazada felizmente en el parque del río aviseo la caza está prohibida y este agutí puede caminar tranquilo aquí el hombre es su amigo solo debe cuidarse de los jaguares cuando llegamos a la palma en las orillas del río Montecristo los guías dejan de lado sus bultos y de inmediato sacan sus cordeles y anzuelos para ponerse a pescar este es uno de los pocos sitios a lo largo del río donde se puede pescar unas truchas grandes y muy sabrosas pronto los pescadores están sacando peces y preparándolos para el almuerzo mientras tanto nuestros camarógrafos se han trepado en las copas de algunos árboles tratando de camuflarse lo mejor posible para intentar obtener imágenes de una manada de los primates más preciados de este parque los monos choros de cola amarilla a comienzos del año 1802 el científico alemán Alexander von Humboldt descubrió viajando por la selva alta del Perú la existencia de un mono muy peludo hasta entonces desconocido por la ciencia realmente sólo vio una piel usada como cojín de montura que le mostraron los campesinos de Jaén en el departamento de Cajamarca pero en esa piel notó un curioso mechón de pelos amarillos a la altura del nacimiento de la cola Humboldt lo bautizó como simia flavicauda es decir mono de cola amarilla y aunque nunca lo vio vivo los científicos supieron desde entonces que en los bosques de neblina del Perú había una especie de mono diferente que no habita en ningún otro sitio del planeta el mono choro de cola amarilla tiene una pelambre de color rojizo oscuro muy densa que cubre todo su cuerpo menos la cara que es de color blanca llega a pesar hasta 8 kilos y se alimenta de diferentes tipos de frutos hojas y brotos tiernos lo más característico de su anatomía es precisamente ese nechón de pelos amarillos cerca de la cola que lo diferencia de los monos choros comunes verdaderamente tuvimos mucha suerte de encontrar una manada en nuestro viaje porque es una especie tan rara que durante mucho tiempo se pensó que se había extinguido en parte por la caza indiscriminada y también por la reducción de los bosques donde habita desde la época de humboldt hasta mediados de 1900 los científicos siempre habían hablado de él pero ninguno lo había visto con sus ojos el doctor Hernando de Macedo que formó parte de la expedición científica que en el año 1974 confirmó la existencia de este mono en el departamento de Amazonas cuenta que ellos tampoco lograron verlo en su hábitat natural solo consiguieron algunas pieles y una pequeña cría que les regaló un campesino pero eso fue suficiente para reafirmar que Humboldt estaba en lo cierto cuando habló de un mono endémico del Perú este es el único mamífero que mayor que existe únicamente en el Perú hasta ahora no tenemos datos de que se extienda hacia Ecuador u otras regiones y entonces le consideramos como el único mamífero exclusivo o endémico del Perú mientras exista el parque del aviseo y se respete la ley de no cazar en estas tierras el mono choro tendrá una posibilidad de seguir viviendo de no ser así el único mono totalmente peruano podría volver desaparecer pero esta vez sí para siempre no hay nada como viajar por tierra para darse cuenta de las verdaderas dimensiones de nuestro país 8 o 12 horas en la carretera a veces no son suficientes para pasar de un departamento a otro y por supuesto se necesita mucho más que eso para trasladarse desde la costa a la montaña la ruta la ruta que estamos siguiendo ahora atraviesa tres departamentos saliendo de Chiclayo en dirección noreste vamos a viajar cerca de 900 kilómetros hasta llegar a Chachapoyas en el departamento de Amazonas al cruzar el puente de corral quemado sobre el río Marañón el paisaje costero comienza a cambiar y nuevamente nos reciben las montañas de la selva alta estamos reingresando al territorio de los antiguos Chachapoyas pero esta vez por el sector norte tan pronto vemos aparecer los grandes cerros cubiertos de neblina típicos de esta región dejamos la carretera principal y nos desviamos con las camionetas para hacer una breve visita a las tierras altas que están en el límite entre Cajamarca y Amazonas donde según las informaciones que hemos recibido crece un árbol que fue muy importante en la historia del Perú pero que ahora es muy poco conocido hace muchos años los cerros que vemos aquí estaban cubiertos de abundante vegetación miles de árboles de romerillo nogal tornillo moena guayacán y otros cubrían las colinas formando apretados bosques naturales dentro de los cuales habitaba una innumerable fauna silvestre la necesidad de conseguir mayores tierras de cultivo para alimentar a la creciente población de las ciudades llevó a los campesinos de la zona a cortar poco a poco los bosques para convertirlos en chacras hasta que finalmente todos los cerros quedaron pelados con solo algunos retazos de bosques como recuerdo en estas colinas la tierra no es buena con las justas produce durante dos o tres años y luego pierde toda su fuerza así que no queda más remedio que seguir talando bosques para hacer más chacras árboles que tardaron 40 o 50 años en desarrollarse son cortados permanentemente para dejar paso a nuevos campos de cultivo cuando llegue el día en que esta tierra ya no sirva más para la agricultura los campesinos se irán a otras regiones a seguir talando pero los bosques nunca más podrán recuperarse de esa forma se han perdido miles de hectáreas de selvas vírgenes en el Perú y junto con ellas árboles que eran muy valiosos para la humanidad al lado del romerillo el nogal y la moena hace mucho tiempo crecía en estos bosques un árbol muy alto de hojas anchas ramas elegantes y copa redondeada un árbol al que todos aprendimos a reconocer desde niños porque lo vimos dibujado en el escudo nacional como el mayor símbolo vegetal de nuestra patria ¿lo recuerdan? es el árbol de la quina el árbol nacional del Perú el árbol de la quina al que los pobladores de la sierra norte también le dicen cascarilla crece hasta los 15 metros de altura y a veces un poco más cuando está dentro del bosque sus hojas grandes y verdes cambian de tonalidad cuando van envejeciendo tornándose de un color rojo intenso este árbol produce unas flores diminutas y muy bellas y unas semillas tan delicadas que si no encuentran buenas condiciones para germinar mueren en muy corto tiempo pocos peruanos recuerdan la tremenda importancia que tuvo en el pasado el árbol de la quina cuando millones de personas morían infectadas por las fiebres de la malaria o el paludismo que arrasaba pueblos enteros sin salvación posible el Perú ofreció al mundo la corteza de este maravilloso árbol de la cual los científicos obtuvieron la quinina un alcaloide que se convirtió en la mejor medicina contra esa enfermedad imagínense el Perú era un país privilegiado porque teníamos una planta que curaba un mal mundial que acababa más que las batallas los ejércitos se acababan más por paludismo que por la propia batalla y la cascarilla peruana fue la que salvó a esos ejércitos y al mundo entero del paludismo para obtener la quinina los pobladores de la ceja de selva cortan trozos de la corteza la mezclan con aguardiente y miel y la dejan macerar por varios días la corteza libera el alcaloide en el aguardiente que se convierte en un brebaje sumamente efectivo contra el paludismo y contra cualquier tipo de fiebre en las zonas rurales del Perú la cascarilla es ampliamente conocida y se confía en ella para combatir las fiebres más que en la medicina moderna en su libro las tradiciones peruanas don Ricardo Palma narra la historia de la condesa de Chinchón esposa del decimo cuarto virrey del Perú don Luis Jerónimo Fernández Bobadilla y Mendoza conde de Chinchón dice la historia que a las pocas semanas de haber llegado a Lima la condesa fue atacada por unas fiebres altísimas de naturaleza desconocida que la pusieron al borde de la muerte los médicos que acudieron a atenderla reconocieron de inmediato los síntomas de la enfermedad del paludismo o terciana muy común en el valle del Rímac en aquel entonces incapaces de curarla comunicaron al virrey que debía prepararse para lo peor pues ningún paciente que ellos conocieran había logrado salvarse de esa infección cuando ya las campanas de Lima doblaban en medio de oraciones y lamentos un sacerdote jesuita se presentó en el palacio y pidió ver a la enferma traía consigo una pócima que de inmediato hizo tomar a la condesa ante la atenta mirada del virrey y el médico de cabecera durante dos noches seguidas bebió la cascarilla hasta que al tercer día se levantó milagrosamente curado en recuerdo de esta historia y de la bella condesa de Chinchón el nombre científico del árbol que la había curado serían adelante Chinchona Oficinales las propiedades curativas del árbol de la quina se difundieron rápidamente por todo el mundo gracias a ella la iglesia católica pudo quedarse en Roma ciudad que iban a abandonar cuando una epidemia de malaria mató a 27 cardenales en el año 1629 sólo la quina peruana pudo detener esa epidemia también curó al delfín el hijo de Luis XIV rey de Francia y durante la segunda guerra mundial salvó la vida de miles de soldados norteamericanos que peleaban en las islas del pacífico infectadas de malaria realmente nunca ha existido una planta que haya prestado tantos servicios a la medicina como el árbol de la quina por eso aparece con orgullo en el escudo nacional del Perú lamentablemente las miles de toneladas de corteza de quina que entregamos al mundo produjo la depredación de nuestros bosques y la dramática disminución de los árboles que una vez fueron la salvación de la humanidad en la guerra mundial en la segunda guerra mundial el Perú que era un país beligerante en ese momento que le había declarado la guerra al eje entregó como parte de su colaboración al esfuerzo militar grandes cantidades de corteza peruana y eso produjo la depredación de la quina por eso ahora no encontramos quina porque todos los dimos a favor de la libertad que significaba la lucha contra el eje cuando el naturalista Antonio Raimondi escribió sobre el árbol de la quina explicando sus características y propiedades curativas informó que se le podía encontrar en varios departamentos del Perú entre los 1100 y 2200 metros de altura sobre el nivel del mar especialmente aquí en la ceja de montaña pero eso fue hace más de 100 años en la actualidad hay que tener mucha suerte para encontrar uno desde que los científicos lograron producir quinina artificial la cascarilla fue cayendo en el olvido y el estado descuidó la protección de los quinales al punto que ahora por la tala indiscriminada de bosques nuestro árbol nacional está prácticamente en camino a la extinción esta es la cinchillona oficinal es el escudo entonces es una especie que tiene la tendencia de desaparecer y de las 17 especies hay unas que ni siquiera se sabe nada yo estoy colectando de esta siquiera esta estoy encontrando por ejemplo de la certiana yo viajaba a Tabaconas en San Ignacio y ya no hay ya la quinina sintética ha ayudado a controlar las epidemias de malaria en el mundo pero los científicos han descubierto que en algunos lugares están apareciendo formas de paludismo tan resistentes que solo se pueden combatir con la corteza peruana entonces es nuestra responsabilidad conservar los árboles para tenerlos a nuestro alcance cuando nosotros mismos o el resto de la humanidad vuelva a necesitarlos los últimos kilómetros de la carretera antes de llegar a Chachapoyas corren paralelos al río Utcubamba por el fondo de un cañón rocoso que el río ha excavado durante cientos de años pasando este cañón y remontando los cerros aparece la ciudad de 20.000 habitantes que es la capital del departamento de Amazonas lo primero lo primero que uno descubre al llegar a Chachapoyas es que es una ciudad de altura aunque el nombre de Amazonas hace imaginar el calor y la exuberante vegetación de la selva Chachapoyas está realmente en la ceja de montaña a 2.334 metros sobre el nivel del mar donde invariablemente hace frío la mayor parte del año la ciudad se extiende sobre una amplia meseta rodeada de suaves colinas muy verdes y permanentemente cubiertas de neblina esta es una ciudad más española que andina 500 años atrás no existía como centro poblado era solamente una planicie desierta donde los antiguos dueños de estas tierras cultivaban maíz frijol y algo de papas si pudiéramos retroceder 900 años en el tiempo veríamos que Chachapoyas no era una ciudad sino una enorme región situada entre los ríos Marañón y Guayaga y controlada por una poderosa cultura que fueron los Chachapoyas en ese tiempo no habían ciudades sino yachtas grandes provincias controladas cada una por un poderoso cacique pero totalmente independientes entre sí los cronistas dicen que eran como pequeños reinos o señoríos asentados principalmente a lo largo del río Utcubamba todos con el mismo idioma las mismas costumbres y forma de producir la tierra que ocasionalmente se juntaban para las ceremonias religiosas o para defender sus dominios del ataque de pueblos enemigos pero siempre manteniendo su autonomía los Chachapoyas se caracterizaron por ser grandes guerreros de extraordinario valor y ferocidad una crónica antigua dice sobre ellos y eran muy belicosos indios y bravos guerreros y fuertes cada uno de ellos se embestían como leones y si le mataba al contrario le sacaba el corazón y lo comían de puro bravo y fuerte guerrero y capitán otro documento escrito en 1572 afirma los Chachapoyas no obedecen más señores que cuanto dura la guerra y ese a quien obedecen no es siempre el mismo sino al que conocen ser más valiente ardid y venturoso en las guerras entre todas las antiguas yachtas yachtas de los Chachapoyas hubo una que se puede considerar como la más grande e importante de su tiempo esa fue Cuelap una ciudad amurallada que ha resistido el paso del tiempo y sobrevive hasta hoy como testimonio del glorioso pasado de esa cultura para acercarse a la historia de los Chachapoyas lo mejor es empezar con una visita a la majestuosa ciudadela de Cuelap Cuelap está ubicada al sur de Chachapoyas a sólo dos horas y media en carro pero nosotros decidimos ir por el aire para conocer mejor el paisaje del valle del río Ucubamba volando a 800 metros de altura sobre el terreno observamos la delgada línea de la carretera que deben recorrer los que van a Cuelap por tierra y también interminables cerros totalmente cubiertos de campos de cultivo los campesinos aprovechan cada espacio de tierra para sembrar desde la base hasta la cumbre de las montañas todos son chacras antiguamente eran bosques inmensos bosques de la ceja de selva pero la agricultura cambió el paisaje y lo seguirá cambiando mientras la población continúa aumentando y se necesite producir más y más alimentos a 2300 metros de altura los vientos de las montañas se estremece en nuestro frágil motor delta pero el piloto lo mantiene firme en la ruta mientras buscamos con la vista la antiquísima ciudad que hemos venido a visitar si no fuera porque ya nos habían hablado sobre la increíble ubicación de Cuelap en la cumbre de una montaña tal vez nos hubiéramos pasado de largo pero allí la encontramos surgiendo repentinamente entre los cerros como un nido de cóndores a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar es una construcción alargada orientada de sur a norte y semicubierta de vegetación que se levanta en el borde de un inmenso precipicio desde arriba se puede distinguir claramente los enormes muros que rodean la ciudad dándole la apariencia de una fortaleza y también los torreones de vigilancia situados uno en cada extremo ¿a quién se le pudo ocurrir construir un pueblo al borde de un peligrosísimo barranco y tan lejos del río que es la única fuente de agua? solo a los chachapoyes y así fueron casi todas sus viajes mientras buscamos un sitio para aterrizar pensamos en las razones que tendrían para rodearse de muros tan altos y sobre todo cuánto tiempo y esfuerzo les habrá tomado construir una ciudad de piedra en lo alto de una montaña cuando se habla de Kuela generalmente se le califica como una fortaleza pero lo correcto es definirla como una ciudad fortificada porque eso es lo que fue una ciudad o yagta donde llegaron a vivir hasta 4.000 personas en su época de mayor esplendor los arqueólogos calculan que debió construirse en el año 900 de nuestra era y probablemente estuvo habitada hasta 1470 cuando los incas llegaron a someter violentamente a los chachapoyes las poderosas murallas tienen una extensión de 584 metros de largo están construidas con grandes bloques de piedra caliza algunas de las cuales pesan casi 3 toneladas en los sectores mejor conservados el muro alcanza los 20 metros de altura y no es recto sino más bien ondulante siguiendo las irregularidades del terreno esa ondulación hace que a primera vista no se vean las puertas pero están allí y son dos muy altas y angostas las únicas por donde se puede ingresar al edificio a menos que sea escalando las murallas Huelap mira hacia el este a la salida del sol desde su imponente altura los habitantes de esta ciudad podían dominar todo el paisaje y seguramente ejercer un buen control sobre todo lo que sucedía en las tierras altas y bajas del extenso valle del río Utcubamba pero como hacían para conseguir agua aquí arriba en la montaña donde enterraban a sus muertos le sirvieron de algo estas murallas cuando llegaron los incas es necesario ingresar en la ciudad para buscar las respuestas a estas preguntas la portada principal de Huelap es tan imponente como sus sólidas murallas todo el que quisiera ingresar en la ciudad debía pasar necesariamente por esta puerta que estaba celosamente vigilada por guerreros armados y también por gente escondida en la parte alta siempre lista para recibir con una lluvia de piedras a cualquier visitante indeseable estos pesados muros que podrían resistir sin problemas el disparo de un cañón mediano de nuestros días eran suficientes para desalentar un ataque pero si acaso los enemigos lograban cruzar las puertas todavía no podían cantar victoria porque al otro lado los esperaba una trampa especialmente diseñada por los constructores de la ciudad detrás de la puerta de acceso hay un enorme callejón amurallado de 60 metros de largo y 3 de ancho que termina en una minúscula abertura por donde solo puede pasar una persona a la vez de esa forma si las tropas enemigas lograban cruzar la puerta principal inmediatamente se veían atrapadas en un callejón sin salida y totalmente expuestas a las piedras de los defensores de cuela el interior de la ciudad conserva hasta hoy la fuerza espiritual de sus antiguos habitantes a primera vista no parece que hubieran pasado 1200 años sobre estas construcciones las viviendas de forma circular de las que aún quedan buena parte de los cimientos y los muros todavía lucen algunos aleros y decorados intactos se nota que son casas que se construyeron con esmero cuidando los detalles y la elegancia de la arquitectura las viviendas están ubicadas en terrazas superpuestas siguiendo el relieve del terreno algunas son más grandes que otras pero todas mantienen el mismo estilo circular los edificios públicos se diferencian de las casas comunes por su mayor cantidad de frisos y decorados hechos principalmente con lajas incrustadas en los muros que son típicos de la cultura chachapoyas el culto a la serpiente al agua y al puma de las montañas se deja notar en las figuras geométricas que adornan los muros no son estos rombos los ojos estilizados de un felino y estas líneas en zig zag no recuerdan acaso el cuerpo de una serpiente para tener una idea más clara de las dimensiones y los recintos que formaban parte de esta ciudad que ahora duerme un sueño de siglos debajo de la floresta los arqueólogos trazaron un plano esquemático de Kuelap aquí vemos la forma alargada de la yagta que se extiende por 600 metros encima de la cresta de la montaña las dos puertas las dos puertas principales miran hacia el este pero hay una más en el muro del oeste que da a un enorme barranco por donde se baja al río las posiciones defensivas más importantes son dos torreones de 7 metros de altura situados uno en cada extremo el edificio ceremonial donde se concentraban para sus cultos y al que los arqueólogos han llamado el tintero por su peculiar forma está situado en el centro del barrio popular la ciudad tiene dos niveles bien diferenciados el pueblo bajo donde vivía la clase popular y el pueblo alto que era el barrio de los sacerdotes y gobernantes todo el conjunto situado dentro de las murallas ocupa un área total de 6 hectáreas fuera de estos límites y hasta los más lejanos horizontes se extendían los campos donde sembraban abundante maíz papas maní y otros cultivos de acuerdo a las estaciones y lluvias esta fue la yachta de Kuelap usando el término correcto que prefieren los historiadores modernos a quienes la palabra ciudad les parece inadecuada yo siempre encuentro una gran diferencia entre asentamiento urbano andino y asentamiento urbano del viejo mundo muchas diferencias mire usted en los asentamientos urbanos del viejo mundo en las ciudades medievales romanas y modernas hay industria hay mercado hay moneda hay propiedad privada en cambio en los asentamientos urbanos andinos no hay industria no hay mercado no hay moneda y no hay propiedad privada es totalmente al revés por eso yo sostengo que mejor es denominarles con el nombre que los antiguos peruanos conocían sus asentamientos urbanos yactas una cosa que llama poderosamente la atención en Kuelap es el problema del agua los arqueólogos no han encontrado evidencias de grandes depósitos ni acueductos que abastezcan a la yacta ¿de dónde sacaban entonces el agua para 4000 habitantes? todas las yactas de Chapoyanas tienen esa enorme dificultad para nosotros que terrible que no podemos caminar esas enormes cuestas pero para ellos no estaban habituados acostumbrados su musculatura estaba hecha para eso sobre todo las mujeres porque son las mujeres las que acarreaban agua ellas bajaban demorándose muchas horas hasta los ríos hasta las partes más bajas después ascendían demorándose el doble el triple de tiempo llevando el agua en porongos en cántaros esto lo sabemos también por los documentos ¿fueron los habitantes de Kuelap un pueblo rico en términos de productos agrícolas textiles o ganadería? las informaciones históricas dicen que sí los pobladores de esta yacta producían en sus tierras abundante comida granos y tubérculos que almacenaban en silos para luego intercambiar con otros pueblos o atender las necesidades de sus aliados y vecinos por eso se rodearon de murallas y levantaron torreones para defender no solo su población sino también el ganado y la abundante comida que poseían porque los chachas estaban rodeados por un lado por los aguarunas y los guambisas que son de la floresta de otro lado estaba la gran cultura cajamarca que al otro lado del marañón evidentemente asediaba hacia una zona que daba acceso hacia la floresta y de otros grupos como los chimú que siempre estuvieron o intentaron penetrar a esta área clave para el control de la amazonía esa riqueza agrícola de los habitantes de cuela fue lo que siglos más tarde provocaría la codicia de los incas del Tahuantizuyo que enviaron a sus mejores ejércitos para conquistarlos una de las características de los incas fue conquistar a pueblos de alto nivel cultural jamás se aventuraron a anexar al Tahuantizuyo a pueblos cazadores recolectores nada de eso los incas siempre se iban en pos de pueblos que supieran trabajar y crearan rentas al estado en el trabajo de investigación del pasado de los chachapoyas los arqueólogos descubrieron que los gigantescos muros que rodean a Cuelap no solo servían para defender a la yacta sino también se utilizaban como cementerios en todo el perímetro de la muralla se han encontrado más de 100 tumbas colectivas algunas muy antiguas que se sellaron en el momento de la construcción y otras disimuladas entre las rocas que fueron usadas durante los años de funcionamiento de la ciudad el muro exterior es en realidad un gigantesco cementerio en este nivel los arqueólogos encontraron evidencias de que los chachapoyas fueron además de guerreros excelentes cirujanos y trepanadores de cráneos es decir podían reparar fracturas en los huesos de la cabeza en sus investigaciones en Cuelap el doctor Arturo Ruiz Estrada encontró numerosos cráneos exitosamente intervenidos por los cirujanos de Cuelap 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 también como ciudad fue un gran centro de cirugía hubo una escuela de cirugía en Cuelap y naturalmente que en toda esta área que probaron los chachas y esas técnicas naturalmente que pueden equipararse con aquellas que utilizaron los Paracas o los Cusco en fin otras sociedades del mundo andino entonces esto es sorprendente porque en el Perú siempre se ha considerado que habían solamente unas pocas regiones de trepanadores Cuelap fue la yacta más grande y la más desarrollada de la civilización de los chachapoyas su prestigio de ciudad próspera y densamente poblada llegó a ser conocido aún más allá de los dominios de los chachas pero un día esa fama llegaría a los oídos de los incas y de su más famoso conquistador el general Tupac Yupanqui quien no se detendría hasta conquistarla en el Perú antiguo la muerte la muerte era un tema fundamental en la vida y la historia de los pueblos para ellos que creían firmemente en la perennidad de la existencia la vida más allá de la muerte era mucho más importante que la vida en la tierra al morir los hombres pasaban a formar parte de una sólida cadena espiritual que enlazaba a los vivos con la tierra y con los antepasados un pueblo sin antepasados simplemente no existía porque no tenía nada que lo sujete a la tierra por eso era importante conservar el cuerpo de los difuntos porque ellos eran el testimonio de su historia y de su paso sobre este mundo los antiguos chachapoyas tuvieron una especial dedicación por preservar los cuerpos de sus muertos sobre todo de los caciques y jefes más notables a quienes se les honraba con tumbas especialmente construidas en los sitios más alejados e inaccesibles de las montañas los acantilados y farallones de gran altura fueron los sitios favoritos para colocar esas tumbas hasta hoy resulta difícil comprender cómo hicieron para llevar sus momias a sitios tan altos y peligrosos donde no existen caminos ni vegetación en la cual sujetarse al norte de la ciudad de chachapoyas a dos horas en carro en un lugar llamado caclic hay un gran cerro rocoso que se levanta imponente sobre el valle del río utcubamba en la parte alta de este cerro se encuentra un conjunto de tumbas muy hermosas que datan de la época del apogeo de la cultura de los chachapoyas desde abajo es imposible distinguir algo solo se notan las rocas desnudas que parecen totalmente inalcanzables exactamente el tipo de sitio que escogían los chachas para ocultar sus mausoleos un andinista de nuestro equipo es el primero en intentar la subida utilizando cuerdas seguros de roca y un sinfín de artificios de alpinismo logra llegar hasta un alero rocoso a mitad del cerro desde allí ya se puede ver las rocas decoradas con pictogramas de color rojo que custodian el secreto de las tumbas gracias a las cuerdas que nuestro compañero envía desde lo alto logramos trepar hasta el alero pero una vez allí nos damos cuenta que eso es solo la primera parte del recorrido la ruta de ascenso está interrumpida por una saliente rocosa que no se puede escalar con facilidad estamos a más de 400 metros de altura sobre el río y dudamos sobre seguir avanzando los andinistas dicen que si los antiguos chachapoyas lo hicieron nosotros también podemos hacerlo aunque claro la gran diferencia es que ellos no tuvieron ninguno de estos modernos equipos de apoyo la subida resulta más complicada de lo que habíamos supuesto pero finalmente llegamos a nuestro objetivo estas tumbas hechas de barro conservan los restos de personajes que existieron hace muchos cientos de años y que fueron muy importantes para los antiguos chachapoyas realmente más que tumbas lo que vemos aquí son sarcófagos porque están colocados encima y no debajo del suelo y también porque tienen una forma humana parecen unos hombres gordos y apacibles sentados en silencio eterno mirando para siempre hacia el este a la salida del sol en sus vientres abultados y pintados de rojo estaban escondidas las momias de las que ahora sólo quedan huesos y algunos restos de cerámica a pesar de estar ubicadas en un lugar de tan difícil acceso se nota que los saqueadores de tumbas llegaron hace mucho tiempo y rompieron parte de los sarcófagos tal vez buscando cosas de valor que seguramente no encontraron los chachapoyas no acostumbraban a ser entierros de lujo como otras culturas de la costa o la sierra sus tumbas sus tumbas y ver casi nunca tienen objetos de oro o plata eran más bien sencillas y su único objetivo era preservar los cuerpos de los antepasados Aquí en la altura no hay animales que pudieran husmear en los sarcófagos Ni crecen plantas que traen humedad El viento y el frío actúan como un refrigerador natural De tal forma que sus sarcófagos hubieran estado a salvo para siempre De no ser por la codicia de otros hombres Los sarcófagos de Caclic son solo una de las muchas formas de sepulturas Que utilizaron los pueblos chachapoyas en su historia En esta región se puede encontrar tumbas que van desde simples promontorios de barro Hasta estatuas funerarias de 1 metro 80 de altura Primorosamente pintadas y decoradas con símbolos mágicos Que resultan casi tan impresionantes como los sarcófagos de los antiguos egipcios Pero además de los sarcófagos, en su deseo por honrar a sus antepasados Los chachas también construyeron soberbios mausoleos O necrópolis elevadas Esto es, cementerios incrustados en los cerros Donde depositaron cientos de momias juntas Los arqueólogos que estudian a esta cultura Han descubierto que en la parte norte del antiguo territorio de los chachas Preferían sepultar en sarcófagos Mientras que los pueblos del sur Construyeron mausoleos o cementerios colectivos Tanto los sarcófagos gigantes Como las necrópolis elevadas Todavía se conservan En los innumerables acantilados del departamento de Amazonas Ahora vamos a conocerlos Cuando uno piensa en un cementerio Normalmente se imagina un lugar tranquilo y fácil de llegar Donde los cuerpos de los antepasados descansan para siempre Los antiguos chachapoyas también pensaban lo mismo Pero con una diferencia Para ellos Un cementerio jamás debía ser fácil de visitar Y cuanto más inaccesible fuera Pensaban que más tranquilidad tendrían los muertos Este gigantesco barranco Situado en la provincia de Luya A tres horas al sur de la ciudad de Chachapoyas Guarda uno de los cementerios más famosos de la cultura chachapoyas Los barrancos o peñas de gran altura Tenían un carácter sagrado para los antiguos Ellos creían que habían nacido de los acantilados y cerros altos Por eso los escogían para depositar a sus difuntos En grutas o cuevas naturales Como una forma de asegurar el retorno Al seno de donde habían salido sus padres en los primeros tiempos A este lugar se le conoce con el nombre de Rebash Que al parecer fue también la denominación De una antiquísima población de la cultura chachapoyas Aquí aprovechando cada centímetro de estas grutas Y a veces excavando la pared de roca para agrandarlas Los señores de Rebash construyeron varias unidades de mausoleos Que se extienden uno al lado del otro Prácticamente colgando del barranco A 200 metros de altura sobre el terreno Lo primero que llama la atención de este cementerio Aparte de su espectacular ubicación Es el diseño de las tumbas Que más que tumbas parecen casas O mansiones funerarias De dos pisos de alto Con puertas, ventanas y techos a dos altos Como todos los sitios sagrados de los chachapoyas El conjunto está pintado de rojo intenso Y decorado con figuras de camélidos Felinos Círculos bicolores Y otros motivos simbólicos Asociados a la vida más allá de la muerte Cada una de estas casitas Guardaba entre 100 o 150 momias Acompañadas de todos sus enseres para la vida en ultratumba Pero todas fueron sistemáticamente saqueadas en el pasado Por hombres que se llevaron No solo los fardos funerarios Sino también las telas envoltorias Y las ofrendas de cerámica y madera Los muros y techos de estas mansiones Fueron construidos con piedras, barro y vigas de madera Que ha resistido muy bien el paso del tiempo Los daños que se notan en las estructuras Son obra de los saqueadores Que rompieron muchas de las paredes y techos En busca de tesoros Todas las tumbas tienen en la parte alta Una hilera de pequeñas ventanas Que permitían el paso del aire Para ventilar los recintos Y evitar el deterioro de las momias También disponían de numerosas hornacinas en forma de té Y otras muy extrañas Parecidas a cruces Donde los familiares podían dejar sus ofrendas Cuando llegaban a visitar a sus muertos Estos símbolos son típicos de la región sur de los Chachapoyes Y no tienen ninguna relación con el cristianismo Porque Revash se construyó cientos de años antes de la conquista española Desde muy antiguo Los hombres andinos ya conocían estas figuras Con el nombre de Chacanas Y ocasionalmente las usaban en sus monumentos funerarios Cuando llegaron los españoles Permitieron que los indios utilicen las Chacanas En la construcción de las primeras iglesias Porque vieron que eran muy parecidas A las cruces de la fe cristiana Los cementerios como Revash Todavía son respetados y protegidos Por los actuales habitantes de Amazonas Quienes los consideran El lugar de descanso de sus genuinos antepasados Después de masticar las hojas sagradas Y pagar a la tierra con coca y aguardiente Recién podemos asomarnos a mirar El impresionante acantilado Donde reposan desde hace más de mil años Los sarcófagos De los más grandes caciques de la historia de los Chachapoyes Estos son los Purún Machos Los viejos antepasados Los señores que hicieron grande a la nación Chachapoya Muchos siglos antes de la llegada de los Incas Su nombre no solo significa Antepasados Sino también padres Y caciques eternos Mirando desde el extremo del barranco Los andinistas de nuestro equipo Estudian las posibilidades de subir Esa imponente muralla A mitad de la cual se yerguen Las estatuas funerarias Desde la cumbre del acantilado Hasta los Purún Machos Hay 60 metros de distancia Y de allí al suelo Otros 150 metros De caída vertical hasta el río De una sola mirada Los andinistas descartan Las posibilidades de escalar el farallón La pared está formada de roca caliza muy resistente Pero también hay grandes tramos de tierra suelta Y roca podrida Ninguna de las plantas que crecen sobre el muro Serviría para sujetar una soga Entonces, ¿cómo hicieron para subir los Chachapoyas? ¿Pisaron las estatuas desde el suelo? ¿O las construyeron en el lugar? Los pobladores de San Miguel Que ya comienzan a reunirse para ver nuestro trabajo Nos han contado que este barranco se llama Carajía Y que cada vez que alguien se propone subirlo Sucede algo que lo impide ¿Será que los Purún Machos no desean ser molestados? No lo sabemos Pero cuando los andinistas empiezan a preparar sus cuerdas Una suave llovizna comienza a caer sobre Carajía El barranco de Carajía Con sus misteriosas estatuas funerarias Es uno de los mayores atractivos arqueológicos Del antiguo territorio de los Chachapoyas Que hoy es el departamento de Amazón Lo más extraordinario de estas tumbas con forma humana Es que debido a su emplazamiento en la mitad de un abismo Nunca fueron tocadas por los ladrones de santuarios Y se mantienen milagrosamente intactas Y en la misma posición en que las dejaron Hace cientos de años Llegar hasta ellas es todo un desafío Que es necesario enfrentar con la mayor precaución No solo por el peligro que encierra el barranco Sino también por el cuidado que se debe tener Para no dañar estas esculturas Que son un valioso patrimonio de la humanidad Maniobrando con mucha paciencia Nuestros andinistas bajan una plataforma de metal Hasta la altura de los Purumachos Que se encuentran protegidos en el interior de una gruta artificial Que al parecer fue cavada exprofeso por los enterradores El descenso es lento y muy peligroso Cualquier caída desde aquí Es una muerte segura contra las rocas del fondo Tal como los andinistas habían pensado La roca del barranco está totalmente podrida Y se desprende al menor contacto Tratar de escalarla poniendo clavos o seguros Hubiera sido totalmente imposible Cuando la plataforma ya está en posición Nos descolgamos uno por uno Tomando todas las precauciones Y confiando en que el pago que hicimos a la tierra Al comenzar el día Haya sido del agrado de estos señores Que descansan hervidos e impasibles En su privilegiado mirador La plataforma se balancea suspendida de un solo cable A 60 metros de la cima Pero resiste bien nuestro peso Y el de los equipos Así que comenzamos a filmar Aprovechando que la lluvia se ha detenido momentáneamente Como ocurre con todas las sepulturas andinas Los burum machus están orientados hacia el este Los enterradores quisieron que durante toda su muerte Pudieran disfrutar del magnífico paisaje de este valle Y también de la salida del sol Por encima de las montañas que alguna vez fueron sus dominios Esta es la segunda visita que reciben en 700 años La primera fue de los arqueólogos que los descubrieron para la ciencia En el año 1984 Gracias a las informaciones de los pobladores de la zona Que si los habían conocido desde siempre Se sabe que originariamente las estatuas fueron ocho Pero una se cayó al abismo Durante el terrible terremoto que azotó la región de Amazonas En el año 1928 Al caer La escultura provocó un forado en la que estaba a su lado Y esa circunstancia Permitió a los arqueólogos conocer Cómo estaba hecho el interior de los sarcófagos Tienen que haber sido hombres muy hábiles Los que subieron hasta aquí a construir estos monumentos Porque en el breve espacio que hay entre la cornisa y el vacío Levantaron con singular maestría Las impresionantes cápsulas funerarias De casi dos metros de altura Dentro de las cuales colocaron Los cuerpos momificados de sus jefes Utilizando solamente arcilla mezclada con cañas Y paja brava o ichu Le dieron forma a los cuerpos Y también con esos sencillos materiales Modelaron las cabezas chatas De quijadas prominentes Algunas de las cuales estaban coronadas con cuernos de venado O con las calaveras de sus enemigos Cada uno de los sarcófagos Fue revestido con una pasta blanca Sobre la cual pintaron una especie de manto de plumas De color rojo vermellón Tal vez imitando el majestuoso ropaje Que utilizaban en su tiempo los huracas chachapoyas Los mantos no son iguales en todas las figuras Y tampoco los símbolos mágicos Que adornan el pecho de algunos Definitivamente lo más llamativo de los Purún Machus Son las grandes quijadas Que le dan una fuerza especial a las figuras Y nos recuerdan por un momento Las cabezas de los Moaís Esas enormes esculturas de roca Que levantaron los nativos de la isla de Pascua En medio del océano Pacífico ¿Será pura coincidencia? ¿Quién lo sabe? Pero también las caras planas Y las quijadas prominentes Se parecen mucho a las máscaras funerarias de madera Que usaban algunas culturas de la sierra en sus entierros En el interior de cada sarcófago Hay un solo cuerpo momificado Sentado en cuclillas Y envuelto en telas primorosamente tejidas Junto a la momia Se depositaban en calidad de ofrendas Pequeñas calabazas Recipientes de cerámica con alimentos Y utensilios de tejer con ovillos de lana Para que el muerto pudiera seguir practicando Algunas labores cotidianas en la otra vida Solamente los jefes del más alto rango Recibieron el honor de ser preservados en estos monumentos Y debe haber sido un trabajo muy difícil y peligroso Para los hombres que lo llevaron a cabo Ni los más expertos sandinistas se pueden explicar ¿Cómo treparon hasta aquí? Cargando todos sus materiales Para responder a la pregunta De cómo subieron al barranco Algunos arqueólogos han esbozado la teoría De que los enterradores chachapoyas Escalaron la muralla a mano limpia Llevando en sus espaldas Los cuerpos y las herramientas necesarias Para excavar en la roca Tal vez en ese tiempo Había algunas salientes Donde sostenerse para trepar Que ellos destruyeron Después de colocar los sarcófagos Si fue así ¿Quién sabe cuántos hombres murieron en el intento? Porque aún con salientes naturales El farallón Es un temible desafío Para cualquier escalador de nuestro tiempo Lo que sí es totalmente seguro Es que ellos no llevaron los sarcófagos listos Sino que los construyeron en el lugar Detrás de las estatuas Hay una cueva de regular tamaño Que se nota fue excavada a propósito Sin duda para darles espacio para trabajar Y también para sacar la arcilla Y las pequeñas piedras Con las que armaron las estructuras Gracias a eso Se ahorraron de llevar el peso de la tierra Pero de todas formas Tuvieron que subir las cañas La paja brava El agua para la mezcla Las pinturas Y por supuesto los cuerpos ya momificados Un enorme trabajo Que solo podía hacerse por temor O por un profundo respeto A los hombres que fueron sus gobernantes Los espléndidos sarcófagos Que los antiguos chachapoyas Les hicieron a sus curacas Para que disfruten del descanso eterno Nos dan una idea Del enorme respeto Que estos difuntos Inspiraban en la gente De aquel entonces Solo la nobleza Se enterraba en sarcófagos Los hombres comunes Dormían bajo tierra Según los historiadores Los nobles chachapoyas Eran considerados hijos de los dioses Y se creía firmemente Que aún después de muertos Seguían protegiendo a sus pueblos Así como los incas Eran de origen divino Del sol De la luna También en las eñas regionales Sus noblezas Sus curacas Eran de origen divino Tenían que conservar Sus cadáveres Porque los cadáveres Eran una especie De divinidades Protectoras Que guardan El porvenir De la eña La eña se preocupa muchísimo Por conservar los cadáveres De sus jefes De sus reyes De sus fundadores Para lograr así La continuidad étnica Este es un típico Sarcófago De chachapoyas Se trata De una de las dos formas De dar sepultura A ilustres difuntos Al lado de una réplica En tamaño natural De un purum machu El doctor Federico Kaufman Doig Nos hace notar Algunos detalles Especialmente interesantes De estos sarcófagos La nariz Grande y ganchuda Tiene la forma Del pico De un ave de rapiño Exactamente Y el manto Que cubre el cuerpo Parece un plumaje Dispuesto para emprender El vuelo Hacia la eternidad El sarcófago Exalta El espíritu Del difunto Lo invita A elevarse Y extender Sus alas protectoras Por encima De su pueblo La pintura De guerra Sobre el rostro Recuerda Sus hazañas En el campo De batalla Y la calavera Que adorna El gorro puntiagudo Es un trofeo Que lo presenta Como un vencedor Ante los dioses Así viajaban A la otra vida Los nobles Chachapoyas Encerrados en un ataúd Lleno de símbolos Y protegidos Del mundo exterior En la inalcanzable Ubicación De sus tumbas ¿Qué hubiera pasado Si uno de estos sarcófagos Era alcanzado Y destruido Por manos extrañas? Eso era lo peor Que podía sucederle A un difunto Porque si se destruía El cuerpo En la tierra El espíritu Ya no podía Seguir viviendo En ultratumba Para los chachapoyas Así como para todas Las culturas Del Perú antiguo La vida En el más allá Estaba condicionada A que el cuerpo Se mantuviera intacto En la tumba Ha pasado casi Un milenio Desde los días En que estos señores Fueron sepultados Por su pueblo En el barranco De Carajía Los sarcófagos Han desafiado Al tiempo Y la naturaleza Conservando sus cuerpos A través de los siglos Tal como fue El deseo De su gente Al mirarlos Nos preguntamos ¿El honor Que recibieron Habrá sido Solo por su condición De nobles O también Porque fueron Buenos gobernantes? Necesariamente Tenían que ser Buenos gobernantes Para que el pueblo Los deificara Los enterrase Adecuadamente Y los conservase Después de trabajar Durante media mañana Junto a los Purún Machos Descendemos Descendemos del barranco De Carajía Dejando a los viejos Gobernantes Continuar con su sueño De siglos Para ellos El tiempo ya no se mide En días Ni en años Sino en la inmaterial Sustancia De la que está hecha La eternidad Pero donde quiera Que vaguen Sus espíritus Seguramente Se complacen Al saber Que sus cuerpos Aún son Conservados Y respetados En este acantilado Que un día Fue parte De su reino En el interior Del departamento De Amazonas Existen todavía Muchas tierras Totalmente Inexploradas Y vírgenes Que no aparecen En los mapas Y que ni siquiera Tienen un nombre Definido En esas zonas Desconocidas Donde casi no Hay presencia Humana Se han conservado Desde tiempos Remotos Tumbas Y mausoleos De los antepasados Que al ser estudiados Por los científicos Han hecho posible Conocer mucho más Sobre la antigua Y apasionante Cultura De los chachapoyes Saliendo De Leymebamba Un pueblo Situado al sur Del departamento Estamos iniciando Un viaje Hacia las montañas En busca De un pequeño lago Donde no hace Mucho tiempo Se descubrió Un mausoleo Muy grande Con más de 200 momias Chachapoyas En perfecto Estado De conservación Como estos territorios No están marcados Con precisión En los mapas No sabemos Si la laguna Que vamos a conocer Pertenece Al departamento De Amazonas O a su vecino De San Martín Pero cualquiera Que sea su ubicación Sin lugar a dudas Es uno de los espejos De agua Más hermosos Que hay en nuestro país La laguna De los cóndores Parece una perla negra Reposando en el fondo verde De la selva Sus aguas oscuras Y silenciosas Rodeadas por montañas Imponentes Transmiten una gran Tranquilidad Al espíritu Al observar El paisaje Desde lo alto Da la sensación De estar ingresando En un templo De la naturaleza Donde el tiempo Está eternamente Detenido Este fue El escenario Perfecto Que los chachapoyas Eligieron Cientos de años Atrás Para sepultar A sus personajes Más importantes Pero se cuidaron De disimular Bien las tumbas Situándolas Lejos del alcance De los profanadores El mausoleo Se encuentra En la mitad De este cerro A 120 metros De altura Sobre la laguna Desde lejos No se puede ver nada Pero al llegar Uno se da cuenta De la gran habilidad Que tuvieron Para escoger El sitio exacto Donde sus difuntos Pudieran conservarse Para siempre Para llegar A las tumbas Decidimos cruzar La laguna En un pequeño bote De fibra sintética Que hemos traído Desde la Inmedamba También se puede ir Caminando Por el monte Pero tarda Más de dos horas Y el paisaje No es tan hermoso Como yendo Por el agua Las inmensas Paredes De roca De los cerros Se levantan Verticalmente Desde el agua Desafiando A quien desee Escalarlas Parece imposible Subir por ellas Pero en las escasas Salientes Se ven restos De entierros Antiguos Lo que significa Que debe haber Otros modos De llegar hasta arriba Un refugio natural De roca viva De casi 10 metros De alto Sirvió de base Para la construcción De este conjunto De mansiones funerarias Donde se enterraron A varias generaciones De gobernantes De la cultura De los chachapoyas Hechos de piedra Unida con barro Los mausoleos Tienen el típico estilo De la arquitectura De los chachas Aquí se ven Los decorados De roca En zig zag Las pequeñas ventanas Trapezoidales Y las pinturas De color rojo Que son frecuentes En todos los sitios Sagrados De esta cultura En total Son cinco mausoleos Cada uno Con dos niveles Que pasan Los cuatro metros De alto Ahora están Totalmente vacíos Pero cuando Los arqueólogos Llegaron aquí Por primera vez En el año 1997 Encontraron Adentro Más de 220 Momias De hombres Y mujeres Cuidadosamente Envueltos Y protegidos En sus mantos Funerarios A pesar De que Los saqueadores Habían destruido Parte de las Construcciones Y robado Algunas ofrendas De madera Y cerámica Fue un verdadero Milagro Arqueológico Encontrar Tantas momias En su sitio Original Rodeadas De textiles Cerámios Ídolos De madera Y muchos Otros objetos Que nunca Antes se habían Visto En la ceja De selva Gracias a esos Objetos Los investigadores Descubrieron Muchas cosas Interesantes Por ejemplo Que en estas Tumbas No solo Estaban sepultados Los señores Chachapoyas Sino también Autoridades Y administradores Pertenecientes A la clase Dirigente De los incas Que gobernaron En esta región Después de someterla Por la fuerza Los quipus Y los aríbalos Que son objetos Típicamente incaicos Se encontraron En abundancia Dentro de los mausoleos Y eso solo Puede significar Que después De conquistarlos Los mismos incas Siguieron usando Los sitios sagrados De los chachapoyas Para enterrar A sus muertos Este hombre Podría haber sido Un quipu camayo Al servicio Delincario La técnica De momificación Que usaron Los chachapoyas Y que logró Preservar los cuerpos Por cientos de años A pesar del húmedo Clima de la selva Es algo Que también Sorprende A los investigadores Estos mausoleos Fueron construidos Por los chachapoyas Mucho tiempo Antes de ser Conquistados Por los incas Y se sabe Que los siguieron Utilizando Hasta los primeros años De la invasión española Después de enterrar A sus difuntos Los familiares Los visitaban Periódicamente Llevando como ofrendas Sus comidas favoritas Y también mudas De ropa limpia Para reemplazar A las gastadas No se conoce En qué momento De la historia Los chachas Abandonaron Definitivamente Estos cementerios Lo que sí es seguro Es que se cuidaron Muy bien De no divulgar El secreto De su ubicación Lo que los salvó De la destrucción Que imponían Los sacerdotes De la fe cristiana A los sitios sagrados De los indios Hoy las tumbas Están vacías Los investigadores Decidieron llevarse Todas las momias Para evitar Que continúe El saqueo Lo que fueron Los cuerpos De los dignatarios Chachapoyas E incas Descansan ahora En un centro De investigación En la Imebamba Donde los estudiosos Del pasado Han comenzado A buscar respuestas A las numerosas preguntas Que aún rodean La historia De esa espléndida cultura En el centro Unматée Lo que fui De la historia De la historia En la historia De la historia El lean De la historia ¡Suscríbete al canal!